Música Bueno Pilar, quería comenzar contigo desde el principio ¿En qué momento decidiste ser escritor? En realidad tenía ya la escritura como incorporada a mi forma de ser Era importante para mí la escribir porque, bueno, era como escuchar música Era una forma de expresión que había desarrollado a la par de la lectura Pero en realidad yo no decidí ser escritora No tomé la decisión de ser escritora Yo tomé la decisión de estudiar más bien medicina Porque como quería escribir, como quería ser escritora Pensaba en la necesidad de tener un oficio que me permitiera escribir Y quería un oficio que fuera muy móvil Que me diera mucha libertad, que me permitiera viajar Que a partir del cual yo pudiera, pues, digamos, tener una vida intensa Irme de un país a otro, qué sé yo Y pensé que un oficio que me daba esa libertad era la medicina Pero ya había en mí, desde muchos años atrás La idea de ser escritora No tomé una decisión explícita Voy a ser escritora Era un continuo Que ya formaba parte de, digamos, de mi personalidad en cierto punto Algo que me llama la atención de tu biografía Es que tú estudiaste psiquiatría Y eso me parece que te puede dar mucha libertad Mucha profundidad para conocer a tus personajes Pero también te puede cortar esa libertad De alguna manera, digamos, puedes analizarlo Pero te corta esa libertad Podría ocurrir, pero yo creo que hay una especie como de copartamentalización Digamos, los vasos comunicantes entre lo que es la formación Digamos, de psiquiatría y lo que es la creación literaria No están tan explícitos No están más bien en el terreno de lo simbólico, de lo inconsciente Y, bueno, escribimos con lo que somos Con lo que tenemos, con nuestro background Pero no me pongo a hacer un análisis clínico de los personajes Ni mucho menos, ¿no? El trabajo artístico, el trabajo literario Tiene sus propias reglas Y no apelas, digamos, a otro tipo de herramientas O de conocimientos que provengan de otras fuentes Por lo menos de manera intencional Lo curioso es que estás aludiendo al eterno tema importantísimo de lo verosímil Aunque un personaje actúe así por análisis Tú lo haces actuar como actúa, por verosimilitud Porque haces creíble la historia Lo verosímil tiene su propia convención dentro del texto Para trabajar la verosimilitud No tienes que ser un ingeniero de sistemas No tienes que ser un psiquiatra No tienes que ser un psicólogo No tienes que ser, digamos, un comerciante Un empresario Tienes que conocer ciertas reglas Que te permitan creer Encontrar tu verdad literaria en el texto Y que sea convincente para ti Que tengas la experiencia y la formación suficiente Como para que el texto sea verosímil Dentro de las reglas que se ha delimitado Y que se ha impuesto el mismo texto Pero no apelas a ese otro tipo de conocimientos Y creo que eso es bien importante Porque no vas a trabajar los personajes Desde un punto de vista clínico Esa no, por supuesto No está dentro de lo que es el proceso creador No es así Porque, digamos, esto, qué sé yo No porque Kafka trabajara como un abogado experto en seguros Iba a tener los instrumentos Iba a incorporar los instrumentos Y las herramientas que conocía de su especialidad En, esto, como abogado de una compañía de seguros Cuando trabajaba el proceso, ¿no? Probablemente esté ahí, digamos La información, el conocimiento Esté ahí dentro de ese magma, ¿no? De información que tienes, ¿no? En ese, digamos, esto En ese tránsito entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Pero el proceso creador, insisto Tiene sus propias reglas, ¿no? Algo que quería preguntarte es ¿Qué te moviliza a ti? Es decir, ¿cómo te moviliza escribir? ¿Te duele el estómago? ¿Te duele la cabeza? ¿Sientes fríos, escalofríos? ¿Exactamente qué es lo que sientes cuando escribes? ¿O es algo más bien cerebral? No, es a veces bien difícil Es sobre todo cuando las cosas no te salen como tú desearías que te salieran Me irrita, me molesta Me siento impotente, me frustra Tengo que detener la escritura A veces tengo que dejar dormir el texto Tengo que apelar a otros recursos, ¿no? Por ejemplo, si estoy escribiendo una novela Un recurso puede ser ponerme a revisar un cuento Dejar dormir esa novela durante una semana Y ponerme a trabajar otro texto, ¿no? Sí, me incomoda muchísimo sentirme atracada en la escritura, ¿no? O sentir que no logro expresar lo que quiero decir, ¿no? El lenguaje es un verdadero obstáculo Es una trampa, ¿no? Porque cuando lo transcribes Cuando ya la idea pasa a... La pasas a ver escrita Ahí tú te das cuenta Digamos, el poder que tiene el lenguaje Para limitar tu capacidad creadora, ¿no? ¿Y alguna vez un personaje te ha escapado de las manos? ¿Te ha ido, digamos? Muchas veces O sea, efectivamente Incluso en algunos textos, por ejemplo Se trataba un personaje masculino Me daba cuenta que no funcionaba No sabía si era un problema de edad Le cambié la edad Pero después me di cuenta que tampoco Y entonces al final decidí cambiarlo O sea, que no fuera un hombre Sino que fuera una mujer, ¿no? Que me pasó eso en la novela Pañales Escondidos Que inicialmente el protagonista era un hombre Y después me di cuenta que tenía que ser Una mujer, pero de cierta edad, ¿no? O en otras circunstancias Súbitamente el personaje hace algo Que yo no había previsto, digamos, inicialmente Y eso me obliga a retroceder En la historia hasta el principio Y volver un poco a reescribirla Y revisarla Y siento como que el personaje Ya adquirió un ritmo propio Que yo no había anticipado, ¿no? Pero bueno Eso creo que es también la parte placentera del asunto Cuando se te escapan Porque tampoco es cierto, bueno, que los personajes Son independientes o autónomos Obviamente del autor, ¿no? Pero claro, de pronto hace algo así como Una paradoja, ¿no? Una paradoja para la historia Es un personaje, ¿no? Y te gusta esa paradoja Entonces, lo dejas ahí Y más bien regresas a la historia Hasta el momento Hasta el primer momento Y la vuelves a reescribir, ¿no? Para ajustar, digamos, la paradoja Que es ese personaje dentro de la historia Bueno, Pilar, en la segunda parte de la entrevista Quiero hablar sobre tu obra Y en general Cada uno de tus libros Comentarlos Pero no quería irme al corte Sin preguntarte algo Tú has ganado muchos concursos en el Perú Bueno, gracias a eso has publicado Los dos últimos libros, ¿no? Abre de la noche ganó un concurso En el peruano-japonés Y puñales escondidos En el BCR Y la pregunta es ¿Tú crees que es necesario ganar premios Para escribir en el Perú? ¿O qué importancia le das a los concursos finalmente? Bueno, yo tengo una visión particular En relación con el asunto Una vez me hicieron la misma pregunta Y respondí honestamente directamente Lo que pensaba Y voy a dar la misma respuesta ahora Pero voy a señalar antes lo siguiente, ¿no? Que es un reconocimiento al autor Y también es una forma como de facilitar El acceso a editoriales Y lo que decía hace poco, ¿no? Que para escritores que recién comienzan a publicar Es altamente estimulante, ¿no? Para gente que tiene, pues Que tiene 25, 24 años Que publica por primera vez un cuento Un poemario, ¿no? Que dentro del reino, digamos De las pobres estimulaciones que existen en el país Para los artistas Estas sí son Sí son estímulos, ¿no? Pero ya después, digamos Y esta es la respuesta que di en esa oportunidad Que me preguntaron Que la vuelvo a repetir Bueno, mi interés es crematístico, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Me interesa por eso Y bueno, por lo menos Me interesó por eso en el último concurso En el que participé Es decir que el dinero Sí, ese es el asunto Como ocurre en otros países, ¿no? Porque eso también es una forma De subvencionar en parte Tu producción artística, ¿no? Pero indudablemente Que los premios Y el reconocimiento Que te da un premio Te facilita el acceso A la editorial Eso también está Eso Está un poco fuera de discusión Incluso, ¿no? Sobre todo en un medio Donde tenemos tan pocas editoriales Y que es tan pobre El mercado editorial En posibilidades Y que para Para muchos escritores Es difícil Acceder a la editorial Pero en general Esto es una cosa Que de todas maneras Hay que tener muy en cuenta Los concursos Son subjetivos Son muy arbitrarios Tú has participado Como jurado En concursos Yo he participado Como jurado También en concursos Y sabemos que Que la selección De un ganador Tiene que ver Digamos Con el tipo De productos Que se han presentado Para ese concurso En ese año, ¿no? A veces tienes que elegir El menos malo A veces tienes Una cantidad de trabajos Que son muy buenos Y es muy difícil Tomar la decisión Por eso En términos de lo que significa Valoración estética Y calidad del producto Un concurso Tiene sus reparos, ¿no? Porque no deja de tener Bueno, toda esta Constitución así Subjetiva De la selección Y los grandes Bueno, los grandes premios Las grandes editoriales En otros países Bueno, ya sabemos Que hay una relación Muy directa con las editoriales Bueno, Pilar En la segunda parte De esta entrevista Yo quisiera volver Con una imagen La imagen de la muchacha Que cogió La premeditación Y el azar Su primer libro Y ese momento Tan importante En que lo tocas Lo tienes contigo Lo miras Y bueno Y ahí se decide todo Entonces Después de todo Lo que viene En manoficio Al final La segunda parte contigo Bueno, quería empezar Pilar con Lo que habíamos quedado Con esa imagen De la persona Que abre el libro La primera vez Que lo ve Lo toca Lo alfatea Y qué siente Estoy refiriéndome A la aparición De la premeditación Y el azar Su primer libro Bueno Este primer libro Lo publiqué Gracias a una subvención De Concitec Famoso Concitec Y el trabajo De edición Correspondió A Jorge Slava A la editorial Conmigo Blanco Y hubo Y me gustó La selección Que él hizo De la carátula Incluso Yo no quería Que fuera un papel blanco Sino de color marfileño Y en ese momento En el año 89 Cuando se publica el libro No había facilidad De conseguir este papel De este color Y Jorge lo mandó Traer De Chile Un esfuerzo En relación con esto Pero Bueno Cuando lo tuve En las manos Me gustó El hecho De tenerlo en las manos Pero no es que sintiera Bueno Pues una explosión De júbilo Así O ajá No En realidad No porque Digamos que el primer libro Fue el tránsito Desde lo que es la creación Hacia lo que es ya la publicación Lo que es la difusión A lo que es el asunto El mundo editorial Bueno El mundo editorial Es un decir Digamos La relación con la editorial Luego las entrevistas Etcétera Entonces eso Me aturdió a mí un poco Ese pasaje De tener mis textos Mis cuentos Publicarlos en revistas Que se yo Y luego de pronto Un libro Y que tienes que Esto Responder entrevistas Y de pronto El objeto público No es el libro Sino tú te conviertes En un sujeto público Me fue un poco difícil Procesar eso Bueno Yo quería decirte Que la verdad es que Yo siento que hay que ser Bastante audaz Para ponerle a un libro Un título Como la premeditación Y el azar Que es un título Denso Y que puede Hacer que el lector Piense que está Ante una lectura Que va a costarle ¿Tú dudaste en el título? ¿Fue el título Que tenías pensado? Tenía justamente La idea De De esa antítesis ¿No? Entre lo que es Claro La premeditación Y el azar No lo dudé mucho Ya lo había pensado Cuando seleccionaba Los cuentos Que se iban a publicar En ese texto Porque De alguna manera Estaban ilustrando La idea que tenía yo En relación con Lo que significaba Este conjunto de historias ¿No? Esta Oposición Entre los proyectos Trazados Los destinos Individuales ¿No? Y las circunstancias Exteriores De la vida Las situaciones Que no puedes anticipar ¿No? Cómo Determinados Hechos O sucesos Te pueden transformar La vida Y no eres capaz De De anteponerte De anteponerte a ellos Entonces este asunto Entre los proyectos vitales Anticipados Y las circunstancias Que te planteé El azar cotidiano Era Lo que De alguna manera Yo sentía Que recorría Que recorría La mayor parte De las historias ¿No? Cuéntame sobre Ave de la noche De hecho Hay un lenguaje Mucho más sencillo ¿No? Es una intención De contar una historia También bastante sutil ¿No? Cuéntame un poco El origen Y bueno Sobre En general Los cuentos De Ave de la noche Está Bueno De alguna forma También el título Lo dice Lector in Fábula ¿No? Yo estaba Entusiasmada Con la teoría De la recepción literaria Y con Con la idea esta De De la participación De el lector ¿No? O sea que el lector No fuera un observador Sino que fuera provocador O sea que la historia Fuera provocadora ¿No? Que provocara al lector ¿No? Que lo incorporara Eh Que el lector Lo hiciera más activo En relación con el cuento Y Por eso digamos Esto Me gustó trabajar A nivel de los finales Más sugeridos O de las historias ¿No? Que quedan Eh Un poco más abiertas Porque Quería que Digamos El lector Pudiera Construir también Su propio personaje A medida que iba leyendo Y darle su significado ¿No? Dentro del texto Entonces Eh Esa era una idea Que iba revoloteando Cuando Escogía las historias Que iban a ir En ese libro ¿No? Y al final Por eso le puse también Ese título ¿No? Bueno Que en realidad Reproduce un libro De Humberto Eco ¿No? Que trabaja también El asunto ese del lector Pero cuando hablo del lector No me refiero al lector virtual Que va a leer Sino a mi lector interno ¿No? Al 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 que uno tiene ¿No? Parábola de Cervantes Y Lope Cuando él regresó De la gran guerra Destruida la armada Que los soberbios Llamaron la invencible Era joven Y exitoso El otro Hombre maduro De espalda encorvada Estaba ya sin dientes Y vivía cargado De deudas A Lope de Vega Lo disputaban Los empresarios De teatro A Cervantes Lo perseguían Sus acreedores Replegado Y ensimismado El verso seco Y escaso No pretendió Erguirse Frente al torrente De comedias Que llegarían A mil quinientas De gran dramaturgo Pero no ahorró Suave Cauteloso desprecio Hacia su diálogo Fácil y llano Bueno, si me permite La confidencia Realizar a los espectadores Yo me acuerdo La emoción que sentí Cuando leí Puñales escondidos Que a pesar del título Que es tan sangriento Y tan fuerte Y tan violento Y anuncia Pues unos desastres Impresionantes Y mucha sangre Más bien Es un libro sutil Un libro Donde las acciones Van pasando Por debajo De la mesa Donde la Hay una cosa Muy perversa Y maquiavélica Pero sobre todo Muy sutil Cuéntame un poco Sobre Puñales escondidos Bueno El título En realidad Era diferente El título Era libreta de ahorros Porque pasa Muy mal Claro Pero entonces Esto Pero fue cambiado Porque Iba a ser publicado Con el sede Banco Central De reservas Y salía con el título A pesar que a lo mejor Era un libro De contabilidad De administración O de finanzas Bancarias Que se yo Y entonces Esto En ese momento Se me ocurrió Un refrán Ayacuchano Que había leído Y que aparentemente No tenía mucha relación Con la historia Que es esto Debajo de tu puerta Hay dos puñales Escondidos Uno para ti Y otro para tu prometido Creo que Es un antiguo refrán Que escuché ahí Y de pronto Se me ocurrió Ponerle ese título Pero Como una metáfora De Digamos Esto De aquello Que está encubierto Que no logras percibir Pero que En realidad Puede tener La La agresión Que puede representar Digamos Un puñal Pero A veces La elección De los títulos Obedece a razones Muy poco Propósitos Muy poco racionales ¿No? Pero Sentí que después Ahí estaba la asociación ¿No? Entre lo encubierto Lo que permanece encubierto Y lo real ¿No? O sea Los hilos Digamos Que subyacen A la realidad Aparente ¿No? Y esta es la Última pregunta Y esta es una Confesión personal ¿Entonces tan Maquiavélica Tan fría Y calculadora Como el personaje Que ponías escondido? Yo no creo que ella sea Tan maquiavélica Ni tan fría Tampoco Yo creo que ella está En un dilema moral Que Que probablemente Mucha gente Tenga que enfrentar En algún momento De su vida Lo que pasa es que En ese momento Lo enfrenta Bajo estas circunstancias Laborales ¿No? Pero Yo creo que todos Tenemos Algo de De bondadoso Y también de siniestro ¿No? Es parte de nosotros Bueno Muchísimas gracias Pilar Estamos aquí Acogidos en tu casa Ahí veo la máquina Remington De tu padre En una excelente herencia Bueno Y muchísimas gracias Por recibirnos Por lo que nos has contado Y nosotros volvemos Con La Guadaña Chau 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 Chau